muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy pero muy bien hoy les traigo las cuentas del evento de los top transfers en donde vamos a ver hasta dónde podemos llegar de forma gratis y una de las cosas que te voy a decir que quizás bueno quizás con un poco de suerte logres llevarte varios jugadores bastante chetados y te vas a llevar asegurado uno de 97 asegurado si jugas a partir de hoy hasta el último día y también compras los sobres de energía que dan en el evento vas a llegar de forma rozando ahí rozando rozando un jugador de grl 97 pero este jugador la verdad que vas a tener que jugar día y noche y no perderte ningún punto de energía porque esta carta de grl 97 sería el defensa que vemos por acá el cual lo vamos a poder sacar de forma gratis a aquellas personas que se jueguen todo el evento y además compren los sobres de energía como vemos por acá tenemos varios packs de energía va a haber dos packs de energía en total que van a salir durante estas dos semanas que durar el evento porque el evento dura aproximadamente 14 días vamos a tener que gastar dos millones de monedas para recibir esta energía pero antes de empezar con las cuentas vamos a pasar por acá y vamos a buscar al ganador del sorteo del pase estelar vemos por acá todas las personas que bueno se registraron cumplieron los requisitos y recuerdan uno de los primeros requisitos era seguirme en delay y lo dije varias veces en los vídeos que si no me seguían en delay a pesar de salir ganador no iban a ser ganador del sorteo y por acá encontramos al ganador gerson omar y vemos que solamente hizo una acción y por lo tanto no cumplen los tres requisitos solamente hizo uno y no era uno de los obligatorios por lo tanto vamos a buscar otro ganador vamos a darle inválido porque no cumplió los requisitos y vamos a ver si encontramos otro ganador que si haya cumplido los requisitos los cuales bueno bueno tienen que ser seguirme en delay por acá vemos a charly el cual bueno salió ganador santa cruz de bolivia cumple una de las acciones más importantes que era obligatoria esta acción que era seguirme en delay y además descargar la aplicación ahora le estaré enviando un email y voy a ver si me puedo comunicar con él y a ver si se lleva ese pase estirar cualquier cosa en un próximo vídeo vamos a ver si esta persona aparece o no aparece si no aparece buscaré otro ganador así que dicho esto vamos a arrancar con las cuentas para ver hasta dónde podemos llegar en el evento de los top player y una de las cosas que vamos a ver por acá vemos que tenemos a un coche de grl 100 tenemos este coche md el cual realmente vale mucho poder sacarlo porque tienes que sacar a erick se deben tener sacar a carrasco a todos los jugadores maestros que están por acá pero vemos algo por acá por este coche que nos pide ocho maestros para obtener a este coche y durante todo el evento solamente vamos a poder reclamar un total de seis maestros por lo tanto poder llegar a coche es bastante complicado ya que no tenemos ocho maestros faltan dos y la verdad no sé de dónde hay que sacar a esos dos maestros que faltan quizás sacar a ibrahimovic serían un total de siete donde estaría el otro donde estaría el octavo maestro para poder reclamar a ese coche bueno por ahora veremos qué va pasando quizás en próximas actualizaciones de contenido sabremos cómo conseguir a esos ocho maestros aunque realmente conseguir a este coche es bastante complicado porque es una carta que vas a tener que meter dinero para poder sacar este coche la verdad sus estadísticas son muy buenas tranquilamente podría poner este coche de delantero y te va a ir bastante bien pero lamentablemente es una carta que sí o sí para poder sacar a erick se y todos los demás jugadores vas a tener que meter dinero pero se llega de forma gratis si no te desvías por ningún camino no te desvías por el charito ni nada por el estilo llegas gratis a ese de 97 así que dicho esto vamos a arrancar con las cuentas y apenas iniciamos en el fifa vamos a recibir un total de 25 puntos para poder avanzar en el evento 25 puntos vamos a recibir por acá van a ser los primeros 25 puntos iniciales luego por acá tenemos el sobre de energía el cual lo vamos a poder comprar un total de cinco veces gastando un millón de monedas 15 puntitos de energía este sobre si lo compras siempre vas a obtener un total de 150 de energía las veces que lo compres si lo compras la primera semana vas a obtener 75 y la próxima semana vas a obtener 75 más puntos de energía en total 150 durante todo el evento luego por acá también tenemos la energía que por día lo vas a poder ver un total de tres veces sumando en total 9 puntos de energía lo que daría 126 puntos de energía durante todo el evento comprando la oferta con las monedas un total de 635 puntos de energía si compramos este sobre pero hay personas que van a decir yo no quiero comprar el sobre bueno si no compras el sobre solamente vas a obtener un total de 485 puntos de energía y a esta energía hay que pasar la hora a puntos porque cuántos puntos de traspaso vamos a obtener con esta energía en total vas a obtener un total de 1885 puntos de traspasos si compras el sobre y te gastas esos dos millones de monedas durante todo el evento en total van a ser mil 885 puntos de traspaso gastando las monedas y si decís no quiero gastar las monedas bueno si no gastas monedas vas a recibir un total de mil 523 puntos de traspaso durante todo el evento y con estos mil 523 puntos de traspasos sin gastar monedas vas a llegar de forma gratis y te vas a llevar asegurado un chicharito hernández de grl 96 vas a llegar hasta este chicharito si no gastas esos dos millones de monedas para poder sacar mejores recompensas si decís yo no quiero gastar los sobres no tengo monedas no voy a gastar voy a solamente jugar el evento ver la publicidad y luego gastar los puntos que vaya obteniendo con el paso de las horas por lo tanto si haces eso vas a obtener un hernández de grl 96 que la verdad tiene muy buenas estadísticas y además sería para aquellas personas mexicanas muy buena dupla con el otro mexicano icono que tenemos a hernández también áreas dupla los dos hernández el icono y el chicharito hernández terrible delantera que te armarias pero si vos decís sabes que yo sí me voy a gastar las monedas yo voy a gastar esos dos millones de monedas porque me quiero llevar mejores recompensas bueno si gastas las monedas vas a recibir mil 885 puntos de traspaso lo cual te va a permitir llevarte a este jugador de grl 97 ya que para este jugador nos piden mil 870 puntos lo que quiere decir que no te puedes perder ningún día el evento siempre la energía debe estar cargando porque si te olvidas un día de jugar el evento y si te querés sacar a este jugador de grl 97 no vas a llegar ya que con los puntos que vamos a obtener durante todo el evento gastando las monedas van a ser mil 885 pero esta carta te pide mil 870 puntos la verdad bastante complicado porque si te olvidas un día jugar la gaste la cagaste fuerte y no vas a poder reclamar a este jugador lo que quiere decir que vas a tener que estar muy activo y luego también tenés otras formas de sacar diferentes puntos pero también hay otras las cosas que hay que hablar ya que jugando el evento vamos a obtener las fichas de periodo estas fichas van a ser bastante importante pero vemos que por acá obtenemos un total de 300 fichas de periodo estas fichas se pueden obtener pero vamos a necesitar un poco de la suerte y esa suerte la vamos a obtener de la siguiente manera vamos a ver que por acá a la hora de completar toda la jugabilidad al final del camino vamos a obtener punto de negociación estos puntos de negociación te van a permitir canjear los por puntos los cuales si venís a la tienda vas a ver que vas a poder abrir diferentes sobres en los cuales vas a tener diferentes recompensas vamos a venir por acá y vemos que tenemos los puntos de mejor traspaso vemos por acá que tenemos bueno carles pérez tenemos a palacios y diferentes cartas pero como vemos tenemos punto de traspaso de negociación por acá como vemos punto de negociación no sé si recuerdan los sobres de la suerte en diferentes eventos que salieron en el evento creo que el evento de carnavola que salían o el evento chino me acuerdo qué evento era pero en donde abrimos estos sobres y van saliendo diferentes recompensas como te podría salir una carta bastante chetada punto de traspaso ficha de periodo por 100 vemos que dan también monedas y refuerzos la verdad en estos sobres se pueden obtener cosas bastante buenas y estos puntos lo vas a obtener cada vez que completes todo el camino de los juegos de habilidad y por ahí también vamos a poder sacar más puntos de traspaso si obtenemos muchos puntos de traspaso en estos sobres tal vez es posible llegar un poco más lejos y no llevarte un jugador sino que llevarte aunque sea mejores fichas de traspaso ya que con esta ficha de traspaso vas a tener la chance de poder sacar algún que otro jugador tal vez es posible que si tenés algo de suerte y en esos sobres te salen muchos puntos de traspaso es posible que te lleves algunas recompensas como podría ser en vez de llevarte a esta carta de 97 vas por el camino todo derecho y te llevas la recompensa número 27 en donde si tenés algo de suerte te vas a llevar mil 530 fichas de periodo hasta la recompensa número 27 en donde nos piden un total de 2095 puntos de traspaso esto es para aquella persona que dice a mí no me interesa ninguna carta lo único que quiero son refuerzos quiero ficha de periodo quiero también experiencia quiero monedas y quiero obtener diferentes recompensas que no sea un jugador de grl 97 sino lo que quiero es sacar bueno sacar recursos para yo que sé para los sbc para mejorar tu plantilla si vos querés eso bueno con algo de suerte llegas a la recompensa 27 con algo de suerte recuerden hay que tener muchísima suerte a la hora de abrir los sobres y que siempre te toquen bueno o que casi siempre toquen los puntos de traspaso que serían en total 25 puntos de traspaso que podrían llegar a tocar pero esto como tengo diciendo depende bastante de la suerte y si te vas por la carta de 97 cuántas fichas de periodo pensás que te vas a conseguir bueno si te vas por el jugador de grl 97 vas a obtener un total de 630 fichas de periodo la que vas a obtener si te vas por la carta de 97 si te vas por chicharito hernández solamente vas a obtener un total bueno un total solamente de 380 fichas de periodo en el caso que te vayas por chicharito hernández y si querés bueno en el caso de llevarte todas las recompensas de llegar a la recompensa número 30 necesitas un total de 3595 puntos de traspaso algo que la verdad se lo es bastante complicado y si llegas hasta esta recompensa vas a llevarte un total de 2530 fichas de periodo lo cual te va a permitir venirte por este apartado y abrir diferentes sobres hasta que te pueda llegar a salir un bruno fernández un angelino un suso y diferentes cartas que vemos por ahí a medida que vayas abriendo vas a ir reclamando las cartas y a medida que vayas completando el medidor de traspaso tu progreso como vivimos por acá va a ser transferido para una próxima oferta que se va a venir más adelante por lo tanto hay que esperar porque este periodo de traspaso solamente dura siete días y por lo tanto es importante yo diría que quizás en vez de llevarte uno de 97 yo diría por varios jugadores tal vez tenés algo de suerte te sale un bruno fernández y quizás para la próxima semana salgan mejores cartas por lo tanto yo me iría para ver si puedo sacar muchas fichas de periodo la verdad que la carta de 97 no me termina de interesar y la carta de chicharito tampoco me termina de interesar y las otras cartas tampoco son cartas que me gusten bastante recuerden que durante todo el evento si jugamos de forma gratis sin gastar monedas sin comprar este sobre de energía máxima recuerden que van a obtener un total de 1523 puntos lo cual te va a permitir llevarte de forma asegurada a chicharito hernández de grl 96 si no querés a chicharito hernández bueno avanzada por el camino y asegúrate un total de 930 fichas de periodo lo que te vas a poder asegurar si solamente jugadas el evento y vas avanzando en las diferentes recompensas y para aquellas personas que gasten las monedas que se gasten los dos millones de monedas comprando el sobre energía van a obtener durante todo el evento lo vuelvo a repetir porque hay personas que luego me vuelven a preguntar hasta dónde puedo llegar puedo sacar a este puedo sacar al otro bueno recuerden 1885 puntos para lo que gasten las monedas y jueguen durante todo el evento y con algo de suerte con algo de suerte solamente van a poder llegar hasta la recompensa número 27 para sacar fichas de periodo ya que estas fichas luego en el periodo de traspaso la semana que viene vamos a tener diferentes cartas y este periodo de traspaso se va a actualizar pero el progreso que obtengas acá vas a transferirlo para la próxima semana creo que ya quedó bastante claro esas fueran las cuentas del evento de traspaso un evento que la verdad pinta bien para sacar refuerzos para sacar monedas para sacar experiencia y quizás ayude bastante para el tema de los sbc para aquellas personas que quieren sacar mejores jugadores de los iconos y creo que este evento viene bien para eso ya que las cartas la verdad quizás la única carta chetada sería la de libra pero lo demás se ve normalito así que dicho esto gente recuerden de suscribirse al canal si no les da de activar la campanita también de suscribirse a mi canal de delay en donde siempre hago directos y quizás hoy esté en directo terminando las plantillas de los sbc de los iconos así que gente nos estamos viendo hasta la próxima